Sí, y ahora, ayer, hoy, estamos viendo lo que pasa en Europa. Ah, alguno, alguno está diciendo, con poca pequeña, muy pocos, ¿no? Ah, pues parecía que esto no era solo zapatero. Sí, ¿no? La verdad es que estoy extrañado en esta campaña. Y ahora, que no digan que lo que pasa en Italia, en Grecia, en Portugal, en Irlanda, en Bérsica y en Francia, no sea culpa mía. Estoy, ciertamente, extrañado en la verdad. Se lo agradezco. Se lo agradezco. Y ahora, claro, el día 20 se vota, no solo cómo gestionamos la salida de la crisis, qué políticas sociales conservamos. Y Alfredo Pérez Rubalcaba ha sido contundente, como es él siempre. Claro, como sabe serlo. Y didáctico. Ha dicho que su compromiso es mantener la educación pública, la sanidad pública, el sistema de protección por desempleo, por encima de cualquier circunstancia. Y esto es lo decisivo. Esto es clave. Y esto solo lo puede hacer un partido socialista fuerte y mayoritario. A todos los trabajadores, a todos los trabajadores de la sociedad.